El Pueblo de la Vida de puro presentante terezañero, pero la empresa nos dice que el ganador se va a checar. Si es lo mismo, la premiación será para el tercero y así sucesivamente. Advertido, tiene que ser terezañero. Nada más para prepararnos. La carrera es porquita. 125 balas. Es carrera diferente, carrera especial. Daniel Alcimero. Aquí a la cierra. Aclaramos nuevamente. Renegados y lleva a Yoki. La cierra va con los milímetros. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!